Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y como ya ven estoy enviciado con la historia de los Cameraman y los Skibri Toilet, es por eso que hace unos días hice un short de los Skibri Toilet y de los Cameraman. Y como leí en los comentarios que les gustaría que hiciera otro personaje de este mundo, pues el día de hoy vamos a construir al Titán Bocina con Legos. Y antes de armarlo tenemos que entender las proporciones del Titán Bocina. Este tiene la composición de un hombre adulto normal, solamente que en vez de cabeza tiene varias bocinas sobre sus hombros. Tiene la vestimenta como la de un hombre de oficina con pantalones negros, zapatos negros y camisa roja. Y además de su cabeza de bocina tiene un cañón láser en uno de sus brazos y unos cohetes propulsores que van a su espalda. Y ya con todo esto dicho vamos a comenzar haciendo la pata. Y mientras hacemos la pierna les explicaré un poco acerca del lore de los Skibri Toilet de donde sale este amigo el Titán Bocina. La serie de los Skibri Toilet es creada por el canal Dafuk Boom. En esta serie se cuenta la historia de la pelea entre los Skibri Toilet y los Cameraman. Los Skibri Toilet son extraterrestres parásitos que vinieron a la tierra para controlar a la humanidad. Estos extraterrestres engañaron a los humanos dándole inodoros muy bonitos. Los cuales succionaron a los humanos que se sentaban en ellos haciéndolos convertir en Skibri Toilets. Y haciéndolos comunicarse con la canción Skibri Bob Bob Yes Yes como si fuera su lengua nativa. Sin embargo ahí aparecen los hombres cámara y los hombres bocina para darles batalla y así nos apoderen de la tierra. Si no lo entienden no se preocupen amigos yo tampoco lo entendí a la primera. Pero eso sí la historia va tomando forma y se vuelve más intrigante con cada capítulo que se estrena. Y listo ya tenemos la primera pierna. Haremos rápidamente la segunda porque utiliza las mismas piezas solamente que en sentido contrario. Y listo amigos ya tenemos la segunda pierna. Recuerden que solamente estamos haciendo el esqueleto. Después le vamos a agregar todos los detalles. Y ahora vamos a comenzar con los brazos. Y recuerden que cada extremidad está totalmente articulada. Y algo que me gustaría que sepan es que las piezas que estoy usando para las articulaciones no son comunes. Es decir que no estoy usando las típicas piezas para articulaciones. O sea son piezas que fácilmente pueden encontrar en sus cajas de lego. Es decir que no tienen que seguir el tutorial al pie de la letra. Y listo amigos ya tenemos el brazo derecho. Ahora vamos a armar rápidamente el brazo izquierdo. Y listo amigos ya tenemos los dos bracitos. Ahora vamos con la parte más difícil que sería el torso. Esta parte siempre se me complica. Pero bueno ahí vamos. Comenzaremos haciendo la cintura del bocinamán. La cintura también va a estar articulada con el torso. Usando estas piezas conectaremos el pecho con la cadera. A ver veamos que tal se mueve. Bien bien se mueve algo al menos. Y esta pieza de aquí va a conectarse con el brazo. Y con estas dos piezas vamos a hacer la parte del cuello. Por aquí van a ir las bocinas. Y estas piezas servirán para sostener todo. Y listo amigos ya terminamos. Al menos con todo el esqueleto. Ahora vamos a poner las piernas. Y los brazos. Y listo ya terminamos con el esqueleto. La verdad es que se ve muy perrón. De aquí podemos ponerle la armadura que queramos. Y hacer nuestro propio mecha. Pero recordemos que tenemos que hacer al bocinamán. Así que vamos a seguir haciéndole su cabecita. O bueno las bocinas. Como saben el hombre bocina. Tiene como cabeza unas bocinas. En total serían unas tres que veo allí. O sea en sus hombros tiene más. Pero yo veo en su cabeza que tiene solo tres. Listo amigos. Ahora vamos a ponérsela. A ver. Como que cuesta un poco. Pero ahí está. Listo. Como pueden ver el robot es articulado. Para ponerle en poses perronas. Y sigámosle haciendo sus bocinas. Como pueden ver aparte de su cabeza. Tiene otras seis bocinas en los hombros. Y otras seis más en la espalda. Así que vamos a hacerlas rápidamente. Queda amigos. Ya tenemos casi listo al hombre bocina. Vamos a ponerle su armadura. O bueno lo más bien sería su vestimenta. Porque tiene pantalones, zapatos y camisa. Y como es Lego va a ser difícil darle esa representación. Veamos que tal nos sale. Ok. Vamos a quitarle los brazos para poder hacerle bien la camisita del torso. El hombre bocina tiene como que un reactor nuclear en el pecho. Así que vamos a ponérselos. Hay que ser fiel al manga. Listo. Estas sombreras se las quité al Hulkbuster. Ojalá le quede bien. Vaya amigos. Está quedando mejor de lo que pensé. Ya solo faltaría completarle los brazos. Ok. Y ahora pongámosle la cabeza otra vez. Y ya lo tenemos listo. Ah, ah, ah. Pero antes nos faltan sus accesorios. Como recordaremos. Tiene un propulsor jetpack que va a su espalda. Así que armé este. Ojalá le quede bien. Vaya pero que chulada amigos. Ahora vamos a ponerle su cañón láser que va en su brazo. Para ello le encontré este lanzador de bolitas de Bionicle. Y yo creo que le va a quedar muy bien. Ok. Vamos a ponérselo. Y ya quedó amigos. Contemplen como ha quedado nuestro titán bocina. Y bueno amigos. Gracias por ver. Comentenme que les ha parecido la construcción del día de hoy. Ya saben. Dejen su like si les ha gustado. Y ahora sí vamos con los mejores comentarios del anterior video. Respuesta ingeniosa. Ok, gracias. Intruel y despiadado. Al que no le importa nada. Y quería tener una batalla perfecta. Me sentía repugnante. Sin darme cuenta poco a poco fui formando parte de ustedes. Y fui teniendo una vida ordinaria y aburrida. ¿Cómo fue posible que yo, un guerrero frío, formara una familia? Pensé que esto no tenía nada de malo. Muchas gracias a todos amigos. Ya saben. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para un próximo video. Recuerden que subo videos todos los miércoles, viernes y domingos. Puedes encontrarme como Alfreshko en otras redes. Abajo en la descripción están todos los links. Y ya será conmigo. Hasta una siguiente ocasión amigos. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!